Aunque tú no lo sepas Nunca escribo el remite en el sombrero Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventamos mareas Tripulábamos barcos Y encendía con besos El mar de tus labios 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 El mar de tus labios